Pero yo quiero en esta parte, yo quiero en esta parte del programa, que hacer anécdotas, oír comentarios de ustedes más que todos los que son, o pueden ser experiencias de otros, experiencias de otros, a los que gustan las bebidas etílicas, y vamos a hablar, yo quiero hablar del humo temprano, ¿sabes que hay un humo como temprano? Yo soy bueno en el humo temprano. El humo temprano, el humo temprano. Sí, yo soy bueno. Temprano no indica horas, sino que es de fumarte antes de lo indicado. No, puede ser, o sea, hay dos, lo podemos tomar de las dos maneras. Exacto. Por ejemplo, hay un humo que tú, como que estás bebiendo, tú no traes, yo soy con los otros, y cuando tú vienes, pum, a las cinco de la tarde ya tú estás fumado. Sí. Y tú dices, ay, el peor no es que te acuestas, te acuestas, y entonces ya como que te daño otro punto, cuando tú te levantas, pum, a las once. Ya tú estás resacado. Sí. Oye, el peor humo temprano es el que tú conectas. ¿Cómo es que tú conectas? Tú sabes que tú le diste un día, por ejemplo, cuando yo voy al resort, por ejemplo, a mí me dicen el router. ¿Por qué? En los resortes como que hay humo temprano. Sí. La mayoría. Oye, ahí me dicen el router, yo poniendo un solo humo de viernes a domingo, entonces yo el viernes le doy, ¿verdad? Entonces, el sábado temprano tú dices, vamos a arrancar con una cervecita. En la piscina. Entonces eso te sabe de una vez que tú dices, yo como que conecté. Oye, tú sabes que tú al almuerzo a la una, al almuerzo a la una, tú llegas sabroso ya. ¿Qué pasa, arroz? Eso veo yo en mi casa. Arroz voy a comer. Pues no empiezas a discutir con la gente del hotel, tú. A la una, que ya tú estás sabroso, ¿eh? Sí. Eso, salame guisado. Ay, hombre, esta gente. ¿Y qué? Chótale este. Uy, chótale este. Pero ya, 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 ya. ¿Cómo tú estás con eso gustoso? A mi hermano La Barraca le enconden el rombo en Navidad. ¿Por qué? Porque él se da unos humos tempranos que le dañan la fiesta a la mujer. No le diga. Sí, por ejemplo, él siempre le regalan su canata navideña, regularmente donde él trabaja. Su canata, su canata. La canata, la canata. Y es orgulloso con su canata. ¿Por qué? ¿Por qué es el canata de Navidad? No, no. Me dieron mi canata. Me dieron mi canata. Ya todo el mundo sabe lo que es. Canapé, amigo. Como dijo el hermano de Genchizuero que estaba aquí, que a los locutores hay que darle su canata. Su canata. Su canata. Su canata y su fiesta de Navidad. Y su fiesta de Navidad. Eso es lo que ellos desean. Que hay gente que espera allá. Señores, es una regla. No todo el mundo está para bolsitas de vino. Es una regla que no se puede dar. Que hay gente que le espera. La canata tuya, hay gente que le espera. ¿Cómo sí? A Correa, a mí, por ejemplo, nos mandaban todos los años un litro. Y ya había gente que me decía, ¿y la gente no te llevan el litro? Eso falta ahora. Papá me preguntó. La canata. Entonces, la mujer lo que hacía era que le escondía la bebida. La canata que trae a la canata. Para que él no iniciara. Porque tú sabes lo que pasa con Jung. Que es que él se emociona a los 24 de la mañana. Él encuentra como que está bonita a la mañana. Empieza a hacer el olor. El olor como del cerdo y la vaina. Y él ve la vaina. Que es una telera. Él empieza pequeñando. Pequeñando a las 9, a las 10 de la mañana. Y ya después del mediodía, entonces dice, no, no, no. Estoy harto de cerveza. Dame el que pica. Un que pica. Entonces, de tapa. Un 2 de la tarde, compadre. Ya a las 5. Un hombre que bebe rápido como Jung. Ya a las 5 está prendido. La mujer con la cena de Navidad a medio tarde. Y ya el prendido. Esos son humos tempranos. El humo temprano se inventó en una gira. ¿Cómo es una gira? Vámonos para un río. O vámonos para la vega, para el carnaval. Lo que sea. Y a las 7 de la mañana arrancan a dar romo en una guagua. Ay. Es lo más peligroso. Sin desayunar. Ay. A las 11, 10 de la mañana que tú llegas a Caramba. Quemando crudo. Quemando crudo. En Caramba. No, quemando crudo. Bebiendo en la bici. La parte de diente no se puede ligar con romo. No. Quemando crudo. En Acaranda tú estás tropavoso. Sí. Oye, ¿qué vamos? Y yo llegué a la vena. ¿Y tú? ¿Por quién fue que nos paramos aquí? Lo que es, yo animo un tour. ¿Cómo animo un tour? Llega el peaje, tú estás como en el bosque afuera. Bueno, animo un tour. No, güey. No, güey. No, güey. Y animo una guagua por el diablo. ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a gozar por tú? Agarraba la vena. Jocho, anima una guagua por el diablo. No, anima una guagua por el diablo. Anima una gira para Puerto Plata el palo. Dios mío. Por eso a veces te toca cuatro guaguas y tú tienes que, como talento, ir de bus en bus. Dios mío. Y compartir con cada uno. ¡Aplauso a la playa que está ahí, güey! Y por que tú aplaudes por lo que tú vayas pasando. ¿Cómo así? ¿Cómo lo acabas de contenido? Una vez nosotros animando en guagua. Una vez yo iba en una guagua, tú sabes que la bocina de la guagua se llegue tras allá. Ajá. Que tú tienes que, como se llama, de la cuenta. Ajá. Entonces tú vas a ir a la guagua y nosotros vamos. Tú estás animando con una guagua. Animando con una guagua. Sí. Que íbamos para un tour, que no íbamos para la vega. Sí. Y nosotros, güey, güey, güey. Y entonces tú vas pasando por los sitios, tú lo vas aplaudiendo, como dice Eduardo. Por ejemplo. Nosotros le aplaudimos a la Virgen de la Altagracia. ¡Ala Virgen de la Altagracia! ¡Ala Virgen de la Altagracia! Hay que rellenar. Uno se agacha en el turno de Puerto Plata. ¿Por qué? ¡Ala Virgen de la Altagracia! A mí no me tocó, a mí no me tocó ni una guagua, donchi. ¿Qué me sabe cómo el contenido? ¿Por qué? Yo arranqué, por ejemplo. ¿Dónde está el guagilucho? ¡Eh! ¿Logui Lucho? ¡Eh! ¿Dócea estrella? ¡Eh! ¿Dónde? ¡Eh! Señores, como estaba en la salina, ¿eh? Eh, 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 ¿el guagilucho? ¡Eh! Eh, 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 el guagilucho, ¿ya lo mencioné? ¡Eh, eh, eh, eh! Ya, 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 ya. Y animando, ¿cómo se llama la cosa esta? ¿Cuánto animado en guagua? ¿Cuánto animado en guagua? Yo animado en lanchas rápidas, en un tour de la sauna. No, ¿por qué? ¿Cómo en lanchas rápidas? ¡Ya rajo una vaina! ¡Mira! ¡Lanchas rápidas! ¡Mira, la hora! ¡Woo! 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 ¡Mira, Jochit! ¡Mira, Jochit! ¡Mira, Jochit! Y este abrazo, cuando salga. ¡Pum! ¡Eh! ¡No! El equipo de los ociadores Un laboratorio Pero usted llama Una animación Hotel Santana en la Romana A las 12 salimos En un catamarán para la isla Saona Y haremos una parada en alta mar Correa arranca En alta mar Que chistoso el moreno Y yo en mi show Es un catamarán Hace dos semanas Un divorcio Yo me senté con la novia Con la esposa Hablaba de por qué se dejaron Y yo tengo una rutina de casado Bastante amplia Y fue eso En el divorcio Le di una cabalbana Y animó un divorcio A mí me falta animar un velorio A mí me ofrecieron un dinero Para animar para la terrena Por aquello de las ballenas Vamos a ver las ballenas robadas Espérate y entonces Yo estaba con la discusión Le dije Dime a qué hora Es que me lo voy a tirar la ballena A mí estaba dispuesto A montármela a la ballena ¿Y lo hiciste? ¿Lo hiciste? Pero por supuesto Yo animé una ballena Entonces las ballenas no salían Correa las ballenas salen Hacen una cosita Y a qué hora te dijo Ya que salía Porque es una enqueta Tú vas calculando Si llegó el viernes Y lo agita Ya está por ahí el director Don Jorge cuando sale Ahí salió Y se tira de espaldas ¡Pum! ¡Mírala qué linda! ¡Joy! ¡Dilemos que vallenato! Que se suba Y se tira ¡Pum! ¡No va! Cuando al animador le toca rellenar Y el artista que va a hacer la actividad Nada más ha pegado una sola canción en su vida Y tú tienes que recordarle eso cada rato a la gente Señores Embroa estará con nosotros el baro ¡Dum! ¡Dum! ¡Baro acelera! ¡Dum! ¡Baro acelera! Hacemos una pose ¡Vamos! Señores Embroa con nosotros el baro El baro Viene ¡Baro acelera! ¡Bum! Y después vuelve ¿Dónde están todos los que aceleran? ¡Bum! ¡Bum! ¡Baro acelera! ¡Baro acelera! Cuando viene el baro cantando Yo la gente lo odia ¡Dios! ¿Quién acelera más? ¡La mujer o los hombres! ¡Bum! ¡Hace una cosa! ¡Del lado derecho acelera! ¡Qué juego! ¡Del lado derecho! ¡Decimos brum! ¡Brum! ¡Y de este lado! ¡Acelera! ¡Brum! 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 soy Cinta Negra en Jumbo Temprano. ¡Espérate, buenas! ¡Eso acerca de... ¡Alo, buenas! Buenas tardes, muchachos. ¡Hola! Grande, cuando los muchachos en el barrio, que la gira es lejos, deciden amanecer en Lequina y que peperá la guagua. ¡Ay, jo! ¡Ay, me cogen esa cocina! ¡Ey, imagina! Nadie duerme. Dios mío, cuando los muchachos esperando la guagua a las 4 de la mañana. Esperando la gira. ¡Joy, si sabes que yo en Jumbo Temprano soy bueno, porque yo tengo actividades a veces y voy al barrio y me veo una pequeñita y yo no sé beber topao. No. No, no. Hay gente que me va a beber dos pequeñitas para... Ya, para... No, yo voy a beber pequeña, ok, ya, vamos a beber pequeña. Yo he tenido que irme a acostar a las 9 de la noche. ¿A las 9 de la noche? El sábado, yo estaba con Ñonguito, a las 11 de la noche, no, no, vamos a ver. Fui y me acosté. Me levanté a las 12, me bañé, me caí y fui a trabajar. Entonces yo estaba resacado a las 12 de la noche. ¡Ah, no, no! Es como... Es incómodo. Sí, sí, sí. Una vez nos juntamos dos amigos, somos venenores, nos juntamos dos amigos. ¿Aló, aló? Sí, sí, no, amigo. Entonces nos juntamos, terminamos, ok, Dios, dos y media a una y le rascamos, Jochi. En la noche había la grabación de un amigo, de otro compañero. El hombre nunca nos vio en la grabación, pues no, nosotros ya a las 5 de la tarde ya estamos dados. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ya a las 5 de la tarde. Se lo creo. Dios mío, buenas. Hola, Jochi. Dime, mi hermano. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, no pude dormir, no, que yo con dos jodidos gatos arriba del chimpeliano. Ajá. ¿Y el humo pa' cuándo? ¿Y el humo pa' cuándo? ¡Buena! ¡Alo, buenas! ¡Alo, buenas! ¡Buenas! Sí, buenas. Sí, dime. Buenas tardes. Oye, el humo temprano es algo como que me llegó como de repente, ahora. Mira, el domingo estaba yo le, 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 le daré una sorpresa a mi esposa en una discoteca de la Venezuela. Pero entonces a ella le dio con que quería ir para la playa temprano también. Sí. Y le dañaba la sorpresa y nos fuimos para la playa y compramos dos igual. Ella, mi esposa, ella, yo, el cuñado y mi hermana. Sí. Ya tú sabes que yo salí de la playa prendido. ¿A qué hora, más o menos? Salimos de la playa como a las seis de la tarde. El cumpleaños era a las nueve y media. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Qué hora de la playa primero? Primero a la playa. Entonces tú saliste ya votando órbita a las seis de la tarde y el cumpleaños a las nueve. Estaba yo hablando tropajoso. ¿Y entonces? Yo en la discoteca hablando todo el mundo allá borracho. ¡Qué mierda, Mario! Está bien. Está bien. ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡Buenas! Espérate, vamos a ver. Dime, dime, yo, ¿Va? ¿Tú sabes qué da un humo temprano? ¿Qué da un humo temprano? Llega un especial. ¿Cómo un especial? Un especial de a tres por cien. ¡Ay, cómo está! Un cubetazo porque si tú estás no roto entre dos ¡Semiroto, semiroto! Tú le das rápido porque a veces dura una hora, dos horas y tú puedes aprovechar ponme tres tres especiales nueve pequeñas por ejemplo o ponme un cubetazo tú quieres meterte dos cubetazos en menos de una hora Porque los cubetazos uno los vende y ya está para toda la cerveza aunque sea tú solo Esa es la idea Es verdad Ah, o sea tú tienes que a veces la juillera Sí, pero no se calienta porque como le ponen el hielo te ayuda Sí, pero al final no es lo mismo Sí, pero Si tú compras un cubetazo para ganar tiempo y son tres son diez cervezas No, porque es que no se puede beber en olla porque si no no salga más Dios mío El que bebe con el bolsillo se ajú más rápido O sea, no se bebe con olla Jochi, porque es que tú no puedes calcular el trago de que compré un gol me di un trago van doscientos Bueno, yo te trago van seiscientos Jochi, no pues no no, no no, no no, no no la tele Eche miles Aló, buenas Supo tocar la pieza Nueva York Ey, Nueva York dime la pieza Tranquilo, saludando por ahí como estamos Dime la pieza Jochi Tú sabes que los últimos los últimos tres años los paris de navidad hacen de año así en mi casa Ajá Como ustedes ya saben yo soy cocinero Sí Claro Bueno Entonces ese día ella le dijera a la mujer mía yo no toco la cocina porque el único día es que yo soy un hombre de bebida corta no soy muy bebedor como ustedes lo saben también pero ese día yo arranco temprano Jochi y como a la ocho donde la mujer me dedica a la comida ella tengo medio traje quitado medio traje quitado quitado la colgada por un lado y cojo la cocina para mí saca de uno para afuera ¿Cómo es? Que coja la cocina para mí porque dice que no iba a cocinar el día entero Sí saca de uno para afuera que eso está mal dame esto dame el puerco dame aquello y coja el junto con eso Pero está prendido Exactamente ya está asumido sustoso Buenas Sustoso Aló Buenas Aló Buenas Dime mi hermano Háganse en pie por aquí Dímelo El 31 de diciembre en el rally del borracho Hay un problema grande ¿Qué fue lo que pasó? Bueno se sale de trabajar a 31 medio día Sí Hay dinero porque los bonos estaban flotando todavía Exactamente Tenía los bonos Uno llega con un litro del coro Cada uno con su litro Nadie le pide a nadie Cada uno con su litro Con su litro Cuando eran las 3 y media que Juan Carlos Pichardo subió Estábamos viendo Juan Carlos como que era Eduardo Ya me dio finito Yo decía yo decía pero fue igual lo que hizo el chito Juan Carlos Pero tú saliste de ahí sabrosa ¿A qué hora tú saliste de ahí? Bueno no porque había un compromiso en la noche cena donde la novia Sí Y entonces mi amor cámbiate que hay una mesa reservada allí vamos a salir ahorita voy para allá me quedé dormido en la cama Omega me levantó con telemicro a las 6 y media Sí Tú ves ese es el lío Tú ves Él Se pierde de cosas Es que se pierde Entonces tú dices No, no, no está bien tú te tiras un ratico a las 6 Y el sueño te trae Y el sueño te trae Y la mujer te hace la pregunta más estúpida que puede ser una mujer o un hombre que está bebiendo la sede de la tarde No le digas No, la pregunta No, la pregunta Y tú vas a seguir bebiendo Oye, yo tengo una hermana que tiene yo tengo una hermana que tiene 3 años sin esperar a las 12 el 31 Pero, ¿por qué? Ese día ella trabaja mucho entonces ese día ella no trabaja Pero, pero entonces tú sabes que en mi casa hay una compañía de catering y cosas entonces cocina todo el mundo entregan platos los 31 y toda la vaina Es cierto Sí, entonces ese día ella empieza a cocinar temprano y a entregar y a entregar bufés y vaina entonces mi hermana empieza tan, tan bien mi hermana ya a las 8 de la noche muchachos Muchachos increíbles Dios mío Dime para que no se interprete que yo siempre estoy bebiendo pero el sábado las mujeres a veces cuando nos toca limpieza la casa entonces nos subimos un traguito para temprano a las 10 de la mañana empecé con un rebel ya a las 3 de la tarde yo estaba él me mintió el marido que no oye sientele marido imagínate limpiando la casa de chiqui en chiqui entonces eso da música también eso da música pero no cualquier música él me mintió no parea canciones de Chahua canciones de Chahua que son por ejemplo él me mintió hay muchachos conversando con un chiqui en río esperate por ejemplo más de una vez en el time para el arte claro dama de hierro para siempre con coreografía y como era cuando ella limpiaba limpiando la pared él me mintió él me dijo que es mi mamá y no era verdad el cepillazo papá de bailando cantando y bailando 4 o 5 años mientras ella va limpiando el piso el carajito va rodando en el piso ajá un patinero es la tarde agradable divertida de este programa el mismo golpe muy ya ya Gracias. Gracias.